Que separe! ¡Está bien en orejas! Que separe! Que separe! Que separe! Que separe! Que separe! Que separe! ¡Ehhh! ¡Orejas! 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 Viene vestido de mota! ¡Barbero! ¡Ehhh! ¡Que vale! ¡Que vale! ¡Ehhh! ¡Super Boy! ¡Super Boy! ¡Felizido! 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 Y con un pecho de final de 25 mil más, tenemos a... ¡En nuestro... ¡Marihuana! 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 ¡Grej! ¡Majajaja! ¡Ay, wey! ¡Ah, cabrón! Pinche fiolín ¡Ey! 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 ¡Se va! ¡Eso no lo se da! ¡Por pendejo! ¡A los técnicos! Ellos son directamente desde Arizona allá, desde allá miren, señores con nosotros, ¡Ni! ¡Ey! ¡Ey! También se presenta con nosotros en esta nación, el señor respetadísimo Lister PLEASE Mister Puto ¿Por qué perdió la máscara? Aguas pareja Por pendejo Por pendejo Por pendejo Por pendejo No le pagaron Oye, al violín le salió mal el pendejo Le echó a perder el piercing De la chicha Unos pedos A pendejo Capulina Dile que no más no le calen el piercing De la chicha al piolín Marihuana Nueve caídas Nueve, ¿cuántas caídas? Nueve, nueve No le vayan a calar el piercing al piolín Una sola caída Esta lucha grande A una sola caída Sí, tiene buen tiempo Vamos, campeonero Subele a la compañera Los cabrones Las manos se caigan aquí Tercamos Tercamos Subele si tiene deforme la macetita si tiene deforme la maceta si lo tatean de chiquita cabezu 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 Es su junior Hasta que te pusieron uno de tu tamaño, orejas Chayote, chayote Fuera, fuera, fuera Chayote Ponte con uno de tu tamaño, ah si, si esta del tamaño Vamos Jorge Aguas con las odas Aguas Jorge Ya el Jorge le dicen el cachas todas Superboy, Superboy Ahí si quieres, Superboy Si quieres base sobre el camarógrafo, el Jorge Buena base Pareja, pareja Ole Ya lo traes, ya lo traes Mira la lucha, ahora lo traes Ahora Superboy Pendejo, pendejo, pendejo Pendejo ¿Con quien la perdió? No me acuerdo Él tampoco, Santiago La perdió La perdió en el ring La perdió en su casa Y no tenía con qué comprar Se la quitó la vieja Otra cabrón Cuénteles, pendejo Pinche Capulina No fue a la primaria No sabe contar Potro, que no te presiones Potro, que no te presiones Que no te presiones Que no lo presiones A su paso A su paso No, él no te paga Potro, potro, potro Potro, potro Alcoo, alcoo Alcoo, alcoo Alcoo, alcoo Alcoo, alcoo Cabezuki Alcoo, alcoo Oh, no, alcohol Alcoo Échale mini Cabezuki Se le va a caer la mollera Échale orejas ¡Ole! Venga su madre, cabrón ¡Ay, cabrón! ¡Míralo! ¡Qué óbale! ¡Te salió la gata respondona! ¡Ole! 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 ¡Echale potro, ya lo traes! ¡Ya lo traes! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo de su puta madre! ¡Ole! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Le dejó caer todo el rotoplast! ¡Eso es Superboy! ¡Es uno, nomás que se ve doble! ¡Es uno, pero se ve doble! ¡Es uno! ¡De hecho, es un doble y uno medio! ¡Está desparejador, sepa! ¡Espá! que se meta feliz que se meta ya le sumió la chichi le arrancó el piercing ya le ponchaste una chichi ¡ay wey! ¡ay wey! ¡hasta volvió a la vida el piolín! ¡se está riendo el wey! ¡se está riendo! ¡avientalos para acá! ¡avientalos para acá! ¡gracias! ¡acomódamelo! ¡se está riendo! ¡se está riendo! ¡se está riendo! ¡se está riendo! ¡sigue hablando de tu hermana! ¡Anda hablando de tu hermana Potro! ¡ya ves que la conocemos todos! ¡Dale, dale! ¡habló de tu hermana Potro! ¡habló de tu hermana! ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay wey! ¡cigó! ¡búfalo de tu hermana! ¡no llegue a pagar! otra, otra, otra putocinó putocinó putocsinó putocinó el que sigue Ves por pendejo Ves por pendejo Ustedes no se dejen Pichos putos ¿De verdad? ¡Burra! ¡Burra! ¡Otra! 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 Le faltan los protectores Le faltan los protectores De los espinasierta ¿De verdad? ¡Ok! ¡Ló Trek! ¡Díganlo! ¡Vámonos morrituos! Tiene al morrito Ahora le acabo Voló el chamanco Está bien el cabrón Voló el chamanco Ese güey no voló, se cayó Se le va a caer la otra chichi Se le va a caer la otra chichi Más que nada se dejó caer No se lanza, se caen los cabrones Bueno, 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 bueno Una, dos Ahora vamos Una, dos Y tres ¡Imposible! Pero se lo esté llorando Esta es la lucha